luego sacaré de aquí los vídeos por trocitos hugo alfredo dice que esto se podía enseñar aquí a venga venga a partir de ahora vamos a introducir esto ya lo hice en el pasado pero no me acordaba vale y esto da pues un feedback mucho mayor no porque vosotros escribís en el chat y yo os lo enseño aquí en pantalla no entonces hola alfredo hugo alfredo un saludo ramiro magallanes dice buenas luman recién acaba de comprar tu libro masculinidad positiva en el siglo 21 que voy a encontrar en el libro y cómo debería utilizarlo pues mira está explicado en el libro y hay 70 vídeos en el canal que hablan capítulo a capítulo del libro ok el canal es el libro hablado y el libro es como tu biblia de la masculinidad para que todos los días le echen un vistazo especialmente al principio ok o sea si hay un libro divulgado trabajado y hablado en este mundo es este vale hay cerca de 200 horas hablando del libro tú empieza vale lo que vas a ver en el libro es esto que estoy haciendo ahora mismo que es tú a lo tuyo a ver más me sirve lo que usted está haciendo gracias por todo gracias a ti ramiro reclamado vuestro poder vale daos confianza porque vamos a ver vamos a ver no tengo yo no tengo ni puta idea de nada vale o sea me encantaría poder aparecer aquí deciros amigos la vida es esto y se vive y se vive así yo soy el primer interesado en ser y soy el primer interesado en tener esos datos porque me interesa vivir bien a mí he dedicado toda mi vida a encontrar la verdad y lo que he encontrado son pequeños datos pequeñas evidencias como científico he ido haciendo cositas y voy sacando patrones de todo de la psicología de la neurociencia de la filosofía de la antropología de mi vida personal de la gente que tengo enfrente de los miles de pacientes con los que he trabajado y de todo eso hablo aquí no tengo más ojalá tuviera más ojalá tuviera un vídeo un libro o un mentor que me dijera mira luman esta es la verdad escuchar decir eso se lo escucha un montón de gente vale y yo lo he escuchado porque mira que si tuvieran la verdad o sea cuéntamela si es que me interesa a mí el primero porque quiero vivir mejor entonces al final solamente me queda que hacer una cosa que por cierto no me gusta nada no importa y sabéis que tengo que hacer fiarme de mí mismo porque no tengo nada mejor que hacer preferiría que alguien me dijera luman esto es lo que tienes que hacer pues no al final solamente puedo fiarme de mí mismo que por cierto estoy a la hora de la verdad solo